Una luz que ilumina este andar. Y ha sido inevitable, sin ustedes también, construir un espacio con tanta vida. Larga vida, ¿no? Y que se convierta en un lugar donde suceden cosas todos los días, con cada vez más gente. Y de repente, un día el equipo decimos, oigan, si presentamos un e-pro. Y la intención era producir artistas emergentes en un clima casero. Cocina casera, you know what I mean? Y sucedió también. Perdón. Sucedió y sucede que hoy tenemos a Ladino, con su producción. Y me hace mucha ilusión, y me hace mucha ilusión verlos por aquí, maestro. Y sin más, los dejo con un artista joven, que estoy convencido de que va a revolucionar, incluso, el panorama de lo que estamos haciendo. Él es imaginativo. Y usted es el programa.